17 ingleses envenenados Gabriel García Márquez Lo primero que notó la señora Prudencia Linero cuando llegó al puerto de Nápoles fue que tenía el mismo olor del puerto de Riohacha. No se lo contó a nadie, por supuesto, pues nadie lo hubiera entendido en aquel trasatlántico senil atiborrado de italianos de Buenos Aires que volvían a la patria por primera vez después de la guerra. Pero de todos modos se sintió menos sola, menos asustada y distante a los 72 años de su edad y a 18 días de mal amar de su gente y de su casa. Desde el amanecer se habían visto las luces de tierra. Los pasajeros se levantaron más temprano que siempre, vestidos con ropas nuevas y con el corazón oprimido por la incertidumbre del desembarco, de modo que aquel último domingo de a bordo pareció ser el único de verdad en todo el viaje. La señora Prudencia Linero fue una de las muy pocas que asistieron a la misa, a diferencia de los días anteriores en que andaba por el barco vestida de medio luto, se había puesto para desembarcar una túnica parda de lienzo vasto con el cordón de San Francisco en la cintura y unas sandalias de cuero crudo que sólo por ser demasiado nuevas no parecían de peregrino. Era un pago adelantado, había prometido a Dios llevar ese hábito talar hasta la muerte si le concedía la gracia de viajar a Roma para ver el sumo pontífice, y ya daba la gracia por concedida. Al final de la misa encendió una vela al Espíritu Santo por el valor que le infundió para soportar los temporales del Caribe, y rezó una oración por cada uno de los nueve hijos y catorce nietos que en aquel momento soñaban con ella en la noche de vientos de río Hacha. Cuando subió a cubierta después del desayuno, la vida del barco había cambiado. Los equipajes estaban amontonados en la sala de baile, entre toda clase de objetos para turistas comprados por los italianos en los mercados de magia de las Antillas, y en el mostrador de la cantina había un macaco de Pernambuco dentro de una jaula de encajes de hierro. Era una mañana radiante de principios de agosto, un domingo ejemplar de aquellos veranos de después de la guerra en que la luz se comportaba como una revelación de cada día, y el barco enorme se movía muy despacio, con resuellos de enfermo por un estanque diáfano. La fortaleza tenebrosa de los duques de Arjou apenas se empezaba a vislumbrarse en el horizonte, pero los pasajeros asomados a la borda creían reconocer los sitios familiares, y los señalaban sin verlos a ciencia cierta, gritando de júbilo en dialectos meridionales. La señora Prudencia Linero, que había hecho tantos amigos viejos a bordo, que había cuidado niños mientras sus padres bailaban, y hasta le había cosido un botón de la guerrera al primer oficial, los encontró de pronto ajenos y distintos. El espíritu social y el calor humano que le permitieron sobrevivir a las primeras nostalgias en el sopor del trópico, habían desaparecido. Los temores eternos de alta mar terminaban a la vista del puerto. La señora Prudencia Linero, que no conocía la naturaleza voluble de los italianos, pensó que el mar no estaba en el corazón de los otros, sino en el suyo, por ser ella la única que iba entre la muchedumbre que regresaba. Así deben ser todos los viajes, pensó, padeciendo por primera vez en su vida la punzada de ser forastera, mientras contemplaba desde la borda los vestigios de tantos mundos extinguidos en el fondo del agua. De pronto, una muchacha muy bella que estaba a su lado la asustó con un grito de horror. —¡Mamá mía! —dijo, señalando el fondo. —¡Miren ahí! Era un ahogado. La señora Prudencia Linero lo vio flotando boca arriba entre dos aguas, y era un hombre maduro y calvo, con una rara prestancia natural, y sus ojos abiertos y alegres tenían el mismo color del cielo al amanecer. Llevaba un traje de etiqueta con chaleco de brocado, botines de charol y una gardenia viva en la solapa. En la mano derecha tenía un paquetito cúbico envuelto en papel de regalo, y los dedos de hierro lívido estaban agarrotados en la cinta del lazo, que era lo único que encontró para agarrarse en el instante de morir. —Debió caerse de una boda —dijo un oficial del barco—. Sucede mucho en verano por estas aguas. Fue una visión instantánea, porque entonces estaban entrando en la bahía, y otros motivos menos lúgubres distrajeron la atención de los pasajeros. Pero la señora Prudencia Linero siguió pensando en el ahogado, el pobrecito ahogado, cuya levita de faldones ondulaba en la estela del barco. Tan pronto como entró en la bahía, un remolcador decrépito salió al encuentro del barco y se lo llevó de cabestro por entre los escombros de numerosas naves militares destruidas durante la guerra. El agua se iba convirtiendo en aceite a medida que el barco se abría paso entre los escombros oxidados, y el calor se hizo aún más bravo que el de Río Hacha a las dos de la tarde. Al otro lado del desfiladero, radiante en el sol de las once, apareció de pronto la ciudad completa de palacios quiméricos y viejas barracas de colores apelotonados en las colinas. Del fondo removido se levantó entonces una tufarada insoportable que la señora Prudencia Linero reconoció como el aliento de cangrejos podridos en el patio de su casa. Mientras duró la maniobra, los pasajeros reconocían a sus parientes con aspavientos de gozo en el tumulto del mueble. La mayoría eran patronas otoñales de pechugas flamantes, sofocadas dentro de los trajes de luto, con los niños más bellos y numerosos de la tierra, maridos pequeños y diligentes, del género inmortal de los que leen el periódico después que sus esposas, y se visten de escribanos estrictos a pesar del calor. En medio de aquella algarabía de feria, un hombre muy viejo de aspecto inconsolable, sobre todo de mendigo, se sacaba a dos manos de los bolsillos puñados y puñados de pollitos tiernos. En un instante llenaron el muelle, piando enloquecidos por todas partes, y sólo por ser animales de magia había muchos que seguían corriendo vivos después de ser pisoteados por la muchedumbre ajena al prodigio. El mago había puesto su sombrero boca arriba en el piso, pero nadie le tiró desde la borda ni una moneda de caridad. Fascinada por el espectáculo de maravilla que parecía ejecutado en su honor, pues sólo ella lo agradecía, la señora Prudencia Linero no se dio cuenta de en qué momento tendieron la pasarela, y una avalancha humana invadió el barco con los aullidos y el ímpetu de un abordaje de bucaneros. Aturdida por el júbilo del tufo de cebollas rancias de tantas familias en verano, vapuleada por las cuadrillas de cargadores que se disputaban a golpes los equipajes, se sintió amenazada por la misma muerte sin gloria de los políticos en el muelle. Entonces se sentó sobre su baúl de madera con esquinas de latón pintado, y permaneció impávida rezando en un círculo vicioso de oraciones contra las tentaciones y peligros en tierras infieles. Allí la encontró el primer oficial cuando pasó el cataclismo, y no quedó nadie más que ella en el salón desmantelado. Nadie debe estar aquí a esta hora, le dijo el oficial con cierta amabilidad. —¿Puedo ayudarla en algo? —Tengo que esperar al cónsul —dijo ella. Así era. Dos días antes de zarpar, su hijo mayor le había mandado un telegrama al cónsul en Nápoles, que era amigo suyo, para rogarle que la esperara en el puerto y la ayudara en los trámites para seguir a Roma. Le había mandado el nombre del barco y la hora de llegada, y le indicó además que podía reconocerla por el hábito de San Francisco que se pondría para desembarcar. Ella se mostró tan estricta en sus leyes que el primer oficial le permitió esperar un rato más, a pesar de que iba a ser la hora en que almorzaba la tripulación y había subido las sillas sobre las mesas y estaban lavando las cubiertas a baldazos. Varias veces tuvieron que mover el baúl para no mojarlo, pero ella cambiaba de lugar sin inmutarse, sin interrumpir las oraciones, hasta que la sacaron de las salas de recreo y terminó sentada a pleno sol entre los botes de salvamento. Allí volvió a encontrarle al primer oficial un poco antes de las dos de la tarde, ahogándose en sudor dentro de la escafandra de penitente, y rezando un rosario sin esperanzas, porque estaba aterrorizada y triste, y soportaba a duras penas las ganas de llorar. Es inútil que siga rezando, dijo el oficial, sin la amabilidad de la primera vez. Hasta Dios se va de vacaciones en agosto. Le explicó que media Italia estaba en la playa por esa época, sobre todo los domingos. Era probable que el cónsul no estuviera de vacaciones, por la índole de su cargo, pero con seguridad no abriría la oficina hasta el lunes. Lo único razonable era ir a un hotel, descansar tranquila esa noche, y al día siguiente llamar por teléfono al consulado, cuyo número estaba sin duda en el directorio. De modo que la señora Prudencia Linero tuvo que conformarse con ese criterio, y el oficial la ayudó en los trámites de inmigración y aduana, y el cambio de dinero, y la puso dentro de un taxi con la indicación azarosa de que la llevaran a un hotel decente. El taxi decrépito con rezagos de carroza fúnebre avanzaba dando tumbos por las calles desiertas. La señora Prudencia Linero pensó por un instante que el conductor y ella eran los únicos seres vivos en una ciudad de fantasmas colgados en alambres en medio de la calle, pero también pensó que un hombre que hablaba tanto y con tanta pasión no podía tener tiempo para hacerle daño a una pobre mujer sola que había desafiado los riesgos del océano para ver al papa. Al final del laberinto de calles volvía a verse el mar. El taxi siguió dando tumbos a lo largo de una playa ardiente y solitaria donde había numerosos hoteles pequeños de colores intensos, pero no se detuvo en ninguno de ellos, sino que fue directo al menos vistoso, situado en un jardín público con grandes palmeras y bancos verdes. El chofer puso el baúl en la acera sombreada, y ante la incertidumbre de la señora Prudencia Linero, le aseguró que aquel era el hotel más decente de Nápoles. Un maletero hermoso y amable se echó el baúl al hombro y se hizo cargo de ella. La condujo hasta el ascensor de redes metálicas improvisado en el hueco de la escalera, y empezó a cantar un área de Puccini a plena voz y con una determinación alarmante. Era un vetusto edificio de nueve pisos restaurados, en cada uno de los cuales había un hotel diferente. La señora Prudencia Linero se sintió de pronto en un instante alucinado, metida en una jaula de gallinas que subía muy despacio por el centro de una escalera de mármoles estetorios, y sorprendía a la gente dentro de las casas con sus dudas más íntimas, con sus calzoncillos rotos y sus eructos ácidos. En el tercer piso el ascensor se detuvo con un sobresalto, y entonces el maletero dejó de cantar, abrió la puerta de rombos plegadizos y le indicó a la señora Prudencia Linero, con una reverencia galante, que estaba en su casa. Ella vio un adolescente lánguido detrás de un mostrador de madera con incrustaciones de vidrios de colores en el vestíbulo y plantas de sombra en macetas de cobre. Le gustó de inmediato, porque tenía los mismos bucles de serafín de su nieto menor. Le gustó el nombre del hotel con las letras grabadas en una placa de bronce. Le gustó el olor de ácido fénico. Le gustaron los helechos colgados, el silencio, las lices de oro del papel de las paredes. Después dio un paso fuera del ascensor y el corazón se le encogió. Un grupo de turistas ingleses de pantalones cortos y sandalias de playa dormitaban en una larga fila de poltronas de espera. Eran diecisiete y estaban sentados en un orden simétrico, como si fueran uno solo muchas veces repetido en una galería de espejos. La señora Prudencia Linero los vio sin distinguirlos, con un solo golpe de vista, y lo único que le impresionó fue la larga hilera de rodillas rosadas que parecían presas de cerdo colgadas en los ganchos de una carnicería. No dio un paso más hacia el mostrador, sino que retrocedió sobrecogida y entró de nuevo en el ascensor. —Vamos a otro piso —dijo. —Este es el único que tiene comedor, señora —dijo el cargador. —No importa —dijo ella. —El cargador hizo un gesto de conformidad, cerró el ascensor y cantó el pedazo que le faltaba de la canción hasta el hotel del quinto piso. Allí todo parecía menos estricto, y la dueña era una matrona primaviral que hablaba un castellano fácil, y nadie hacía la siesta en las poltronas del vestíbulo. No había comedor, en efecto, pero el hotel tenía un acuerdo con una fonda cercana para que sirviera a los clientes por un precio especial, de modo que la señora Prudencia Linero decidió que sí, que se quedaba por una noche, tan convencida por la elocuencia y la simpatía de la dueña como por el alivio de que no hubiera ningún inglés de rodillas rosadas durmiendo en el vestíbulo. El dormitorio tenía las persianas cerradas a las dos de la tarde, y la penumbra conservaba la frescura y el silencio de una floresta recóndita, y era bueno para llorar. No bien se quedó sola, la señora Prudencia Linero pasó los doce rojos, y orinó por primera vez desde la mañana con un desagüe tenue y difícil que le permitió recobrar su identidad perdida durante el viaje. Después se quitó las sandalias y el cordón del hábito, y se tendió del lado del corazón sobre la cama matrimonial demasiado ancha y demasiado sola para ella sola, y soltó el otro manantial de sus lágrimas atrasadas. No sólo era la primera vez que salía de Riohacha, sino una de las pocas en que salió de su casa después de que sus hijos se casaron y se fueron, y ella se quedó sola con dos indias descalzas cuidando del cuerpo sin alma de su esposo. Se le acabó la mitad de la vida en el dormitorio frente a los escombros del único hombre que había amado, y que permaneció en el letargo durante casi treinta años, tendido en la cama de sus amores juveniles sobre un colchón de cueros de chivo. En el octubre pasado, el enfermo abrió los ojos en una ráfaga súbita de lucidez, reconoció a su gente y pidió que llamaran un fotógrafo. Llevaron al viejo del parque con el enorme aparato de fuelle y manga negra y el platón de magnesio para las fotos domésticas. El mismo enfermo dirigió las fotos. Una para Prudencia, por el amor y la felicidad que me dio en la vida. Dijo, la tomaron con el primer fogonazo de magnesio, ahora otras dos para mis hijas adoradas, Prudencia y Natalia. Dijo, las tomaron. Otras dos para mis hijos varones, ejemplos de la familia por su cariño y su buen juicio. Dijo, y así hasta que se acabó el papel y el fotógrafo tuvo que ir a su casa a reabastecerse. A las cuatro de la tarde, cuando ya no se podía respirar en el dormitorio por la humareda de magnesio y el tumulto de parientes, amigos y conocidos que acudieron a recibir sus copias del retrato, el inválido empezó a desvanecerse en la cama y se fue despidiendo de todos con adioses en la mano, como borrándose del mundo en la baranda de un barco. Su muerte no fue para la viuda al alivio que todos esperaban. Al contrario, quedó tan afligida que sus hijos se reunieron para preguntarle cómo podrían consolarla y ella les contestó que no quería nada más que ir a Roma a conocer al Papa. Me voy sola y con el hábito de San Francisco les advirtió, es una manda. Lo único grato que le quedó de aquellos años de vigilia fue el placer de llorar. En el barco, mientras tuvo que compartir el camarote con dos hermanas clarizas que se quedaron en Marsella, se demoraba en el baño para llorar sin ser vista, de modo que el cuarto del hotel de Nápoles fue el único lugar propicio que había encontrado para llorar a gusto desde que salió de Riohacha, y habría llorado hasta el día siguiente cuando saliera el tren de Roma de no haber sido porque la dueña le tocó la puerta a las siete para avisarle que si no llegaba a tiempo a la fonda se quedaría sin comer. El empleado del hotel la acompañó. Una brisa fresca había empezado a soplar desde el mar y todavía quedaban algunos bañistas en la playa bajo el sol pálido de las siete. La señora Prudencia Linero siguió al empleado por el vericueto de calles empinadas y estrechas que apenas empezaban a despertar de la siesta del domingo y se encontró de pronto bajo una pérgola umbría donde había mesas para comer con manteles de cuadritos rojos y frascos de encurtidos improvisados como floreros con flores de papel. Los únicos comensales a esa hora temprana eran los propios sirvientes y un cura muy pobre que comía cebollas con pan en un rincón apartado. Al entrar ella sintió la mirada de todos por el hábito parto pero no se alteró pues era consciente de que el ridículo formaba parte de la penitencia. La mesera en cambio le suscitó un ápice de piedad porque era rubia y bella y hablaba como si cantara y ella pensó que debía estar muy mal en Italia después de la guerra si una muchacha como esa tenía que servir en una fonda pero se sintió bien en el ámbito floral del emparrado y el aroma de guiso del laurel de la cocina le despertó el hambre aplazada por la zozobra del día por primera vez en mucho tiempo no tenía deseos de llorar sin embargo no pudo comer a gusto en parte porque le costó trabajo entenderse con la mesera rubia a pesar de que era simpática y paciente y en parte porque la única carne que había para comer eran unos pajaritos cantores de los que criaban en jaulas en las casas de Río Hacha el cura que comía en el rincón y que terminó por servirles de intérprete trató de hacerle entender que las emergencias de la guerra no habían terminado en Europa y que debía apreciarse como un milagro que hubiera al menos pajaritos de monte para comer pero ella los rechazó para mí, dijo, sería como comerme un hijo así que debió conformarse con un plato de sopa de fideos un plato de calabacines servidos con unas tiras de tocino rancio y un pedazo de pan que parecía de mármol mientras comía el cura se acercó para suplicarle por caridad que lo invitara a tomarse una taza de café y se sentó con ella era yugoslavo pero había sido misionero en Bolivia y hablaba un castellano difícil y expresivo a la señora Prudencia Linero le pareció un hombre ordinario y sin el menor vestigio de indulgencia y observó que tenía unas manos indignas con las uñas astilladas y sucias y un aliento de cebolla tan persistente que más bien parecía un atributo del carácter pero después de todo estaba al servicio de Dios y era un placer nuevo encontrar a alguien con quien entenderse estando tan lejos de casa conversaron despacio ajenos al denso rumor de establo que los iba acercando a medida que los comensales ocupaban las otras mesas la señora Prudencia Linero tenía ya un juicio determinante sobre Italia no le gustaba y no porque los hombres fueran un poco abusivos ya que era mucho ni porque se comieran a los pájaros que ya era demasiado sino por la mala índole de dejar a los ahogados a la deriva el cura que además del café se había hecho llevar por cuenta de ella una copa de grapa trató de hacerle ver su ligereza de juicio pues durante la guerra se había establecido un servicio muy eficaz para rescatar identificar y sepultar en tierra sagrada a los numerosos ahogados que amanecieron flotando en las bahías de Nápoles desde hace siglos, concluyó el cura los italianos tomaron conciencia de que no hay más que una vida y tratan de vivirla lo mejor que pueden eso los ha hecho calculadores y volubles pero también los ha curado de la crueldad ni siquiera pararon el barco dijo ella lo que hacen es avisar por radio a las autoridades del puerto dijo el cura ya a esta hora deben haberlo recogido y enterrado en el nombre de Dios la discusión cambió el humor de ambos la señora Prudencia Linero había acabado de comer y solo entonces cayó en la cuenta de que todas las mesas estaban ocupadas en las más próximas comiendo en silencio había turistas casi desnudos y entre ellos algunas parejas de enamorados que se besaban en vez de comer en las mesas del fondo cerca del mostrador estaba la gente del barrio jugando a los dados y bebiendo un vino sin color la señora Prudencia Linero comprendió que solo tenía una razón para estar en aquel país indeseable ¿usted cree que sea muy difícil ver al papa? preguntó el cura le contestó que nada era más fácil en verano el papa estaba de vacaciones en Castel Gandolfo y los miércoles en la tarde recibía en audiencia pública a peregrinos del mundo entero la entrada era muy barata veinte liras ¿y cuánto cobra por confesarlo a uno? preguntó ella el santo padre no confiesa a nadie dijo el cura un poco escandalizado salvó a los reyes por supuesto no veo por qué va a negarle ese favor a una pobre mujer que viene de tan lejos dijo ella hasta algunos reyes con ser reyes se han muerto esperando dijo el cura pero dígame debe ser un pecado tremendo para que usted haya hecho sola semejante viaje solo por confesárselo al santo padre la señora Prudencia Linero lo pensó un instante y el cura la vio sonreír por primera vez Ave María Purísima dijo me bastaría con verlo y agregó con un suspiro que pareció salirle del alma ha sido el sueño de mi vida en realidad seguía asustada y triste y lo único que quería era irse de inmediato no solo de ese lugar sino de Italia el cura debió pensar que aquella alucinada ya no daba para más así que le deseó buena suerte y se fue a otra mesa a pedir por caridad que le pagaran un café cuando salió de la fonda la señora Prudencia Linero se encontró con la ciudad cambiada la sorprendió la luz del sol a las nueve de la noche y la asustó la muchedumbre estridente que había invadido las calles por el alivio de la brisa nueva no se podía vivir con los petardos de tantas vespas enloquecidas las conducía a hombres sin camisas que llevaban en ancas a sus bellas mujeres abrazadas a la cintura y se abrían paso a saltos culebreando por entre los cerdos colgados y las mesas de sandías el ambiente era de fiesta pero a la señora Prudencia Linero le pareció de catástrofe perdió el rumbo se encontró de pronto en una calle intempestiva con mujeres taciturnas sentadas a la puerta de sus casas iguales y cuyas luces rojas e intermitentes le causaron un estremecimiento de pavor un hombre bien vestido con un anillo de oro macizo y un diamante en la corbata la persiguió varias cuadras diciéndole algo en italiano y luego en inglés y francés como no obtuvo respuesta le mostró una tarjeta postal de un paquete que sacó del bolsillo y ella solo necesitó un golpe de vista para sentir que estaba atravesando el infierno huyó despavorida y al final de la calle volvió a encontrar el mar crepuscular con el mismo tufo de mariscos podridos del puerto de Riohacha y el corazón le volvió a quedar en su puesto reconoció los hoteles de colores frente a la playa desierta los taxis funerarios el diamante de la primera estrella en el cielo inmenso al fondo de la bahía solitario en el muelle reconoció el barco en que había llegado enorme y con las cubiertas iluminadas y se dio cuenta de que ya no tenía nada que ver con su vida allí dobló a la izquierda pero no pudo seguir porque había una muchedumbre de curiosos mantenidos a raya por una patrulla de carabineros una fila de ambulancias esperaba con las puertas abiertas frente al edificio de su hotel empinada por encima del hombro de los curiosos la señora prudencia linero volvió a ver entonces a los turistas ingleses los estaban sacando en camillas uno por uno y todos estaban inmóviles y dignos y seguían pareciendo uno solo varias veces repetidos con el traje formal que se habían puesto para la cena pantalón de franela corbata de rayas diagonales y la chaqueta oscura con el escudo del Trinity College bordado en el bolsillo del pecho los vecinos asomados a los balcones y los curiosos bloqueados en la calle los iban contando a coro como en un estadio a medida que los sacaban eran 17 los metieron en las ambulancias de dos en dos y se los llevaron con un estruendo de sirenas de guerra aturdida por tantos estupores la señora prudencia linero subió en el ascensor abarrotado por los clientes de los otros hoteles que hablaban en idiomas herméticos se fueron quedando en todos los pisos salvo en el tercero que estaba abierto e iluminado pero nadie estaba en el mostrador ni en las poltronas del vestíbulo donde había visto las rodillas rosadas de los 17 ingleses dormidos la dueña del quinto piso comentaba el desastre con una excitación sin control todos están muertos le dijo a la señora prudencia linero en castellano se envenenaron con la sopa de ostras de la cena ostras en agosto imagínese le entregó la llave del cuarto sin prestarle más atención mientras decía a los otros clientes en su dialecto como aquí no hay comedor todo el que se acuesta a dormir amanece vivo otra vez con el nudo de lágrimas en la garganta la señora prudencia linero pasó los cerrojos de la habitación luego rodó contra la puerta la mesita de escribir y la poltrona y puso por último el baúl con una barricada infranqueable contra el horror de aquel país donde ocurrían tantas cosas al mismo tiempo después se puso el camisón de viuda se tendió boca arriba en la cama y rezó diecisiete rosarios por el eterno descanso de las almas de los diecisiete ingleses envenenados de las almas de las almas